En los próximos días esperamos muchas noticias que podrían ser desfavorables y todo el mundo está preguntando ¿Bitcoin va a subir? ¿Va a bajar? ¿Se va a quedar igual? Y sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, mi amor Ronnie Rory, todos los días puntual y confiable como el reloj suizo. Yo publico videos sobre criptomonedas. Si te gusta el dinero y te gustan las criptomonedas, suscríbete y déjame un comentario y dime de dónde me estás viendo porque yo actualmente estoy viajando mucho pero me gusta también saber dónde ven mis videos. Ahora, entrando en detalle. Tú sabes que en esta semana estamos esperando muchas, muchas noticias. Hay noticias, por ejemplo, de la Reserva Federal de Powell. Quieren, quieren o realmente tienen que subir los intereses porque la inflación se está disparando muchísimo y cuando la inflación se dispara muchísimo tendríamos que pensar que Bitcoin, el precio sube increíblemente porque la gente lo usa como una seguridad contra la inflación. La realidad es otra. La gente no confía tanto aún en Bitcoin para usarlo como refugio frente a la inflación sino siguen comprando oro, siguen comprando plata. Y aquí hay una situación muy, muy, muy importante que quiero discutir contigo. Yo creo de que todo este peligro y todo este miedo que sentimos en el mercado ya está calculado, ya está priced in, como dice en inglés, ya está dentro del precio reflejado, por un lado. Por otro lado, segundo argumento es que cuando pasan estos eventos de Cisne Negro, un Black Swan Event, una caída inesperada, la gente entra en pánico y por pánico venden y por las ventas cae el mercado más o los precios más y venden más personas, entran más personas en pánico y creo que eso no va a suceder porque la gente ha tenido bastante tiempo para prepararse. Por lo tanto, muchas instituciones que tienen grandes cantidades de activos de Bitcoin, o de lo que sea, abrieron shorts o compraron opciones put para protegerse de esta posible caída. Y también hay otro asunto muy importante. Tú sabes que estos mercados, tanto los mercados financieros convencionales, como los quieres llamar, tradicionales, como el mercado cripto, ya está totalmente manipulado por los jugadores grandes, por los big players, por los market makers. Y el market makers siempre hace exactamente lo contrario a lo que la mayoría de la gente se está preparando o que está esperando para quitar la mayor cantidad de dinero a la mayor cantidad de las personas. Entonces, si tan es así y todo el mundo se está preparando para una caída, a mí se me hace lógica que el market maker va a hacer exactamente lo contrario. Cuando todos esperan una bajada, va a generar una subida porque tiene el dinero para mover el mercado. Pero déjame enseñarte aquí un poco también Bitcoin. Bitcoin actualmente se está disparando, ya llegando a los 40.000. Y tú estás viendo aquí estas líneas. Tú ves que yo realmente dibujé hace muchos meses. No es que estas líneas apenas lo hice ahorita porque quedaron bien. No, tú has visto mis videos. Tú ves aquí, por ejemplo, el 7 de marzo. Aquí hemos tocado la línea de 39.255 hace una semana más o menos. Después llegamos aquí, pues realmente ya desde el 2 de marzo. Hemos tocado aquí este nivel de 45.510. Luego, el 7 de marzo, 5 días después, tocamos este nivel de 37.210. Sí, subimos otra vez y ahora estamos exactamente tratando, o ya superamos los 39.255. ¿Qué creo yo que va a pasar? Este nivel creo que se va a confirmar ahora. Tú ves que el nivel de 39.255 ha estado, ahorita, ha dado mucho, mucho, pero muchísima resistencia. Aquí estás viendo. Todo este tiempo, aquí, mira, un nivel muy, muy, muy importante. Pero ahorita lo superamos. ¿Qué pienso yo que va a pasar? Lo vamos a confirmar y vamos a seguir subiendo. Obviamente, eso también depende mucho del S&P 500 y el miércoles. El miércoles es una fecha muy, muy importante. La tienes que tomar en cuenta porque el miércoles vamos a tener noticias de Powell, del Federal Reserve, si suben los intereses o no. Por lo tanto, sí hay que estar muy pendiente a esta fecha y por lo pronto, pues estamos en espera de eso. Ok, bueno, eso fue todo lo que te quería compartir hoy. Ahora quiero que tú me digas, Ronnie, tú tienes la razón. El mercado no va a entrar en pánico, no va a haber muchas ventas y también, obviamente, una avalancha de stop loss que se dispara, que no son otra cosa que también una venta masiva. En este caso, la gente va a estar esperándolo y el Market Maker va a hacer exactamente lo mismo. Vamos a subir. O dime, Ronnie, no, estás equivocado. Aquí los niveles, cuánto se pierden, se pierden y el mercado va para abajo. Me gustaría mucho saber qué mi comunidad está pensando y también, obviamente, que me dejas un comentario. Dime de dónde me estás viendo. Estoy averiguando a ver dónde hay personas que ven mis videos porque actualmente estoy viajando mucho. Estoy pensando también de organizar algunos encuentros, eventos o cosas así. Entonces me gustaría mucho. Te agradezco que has visto este video hasta el final. Como siempre sabes, aquí vamos a aportar valor y hay muchos cambios. Creo que te has dado cuenta. Estamos ofreciendo mucho, mucho, mucho más información, más que nada, información que te hace ganar dinero. No simplemente te informa sobre noticias o lo que sea, sino simplemente información que te hace ganar dinero con criptomonedas. Si me quieres ayudar, déjame un like totalmente gratis y también comparte este video en redes sociales, con amigos en Messenger o WhatsApp, Telegram, donde quieres. Muy, muy agradecido por tu ayuda. Y nos vemos en uno de mis próximos videos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.